Por el fondo, va a mover Leandro Requina, y saca largo el portero, atención buscando a Castro, tiene que devolverse el goleiro, va a caer el gol, va a caer el gol de arco, arco, de arco, de arco, de arco, arco, gol, ¡Gol! ¡Gol mundial de Requina! ¡Gol! ¡Gol mundial de Requina!